¡Vámonos para los hermosos, oh yes! Esto lo hacemos de corazón. Esto es algo bien importante para nosotros. Siempre lo digo y lo repito. No importa uno como mil o un millón, la intención y no es alguien. Hoy fue un gran día. Sí, sí, sí. Se fueron todas esas comidas. ¡Duro, duro, duro!